Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo directo en el canal de YouTube. En este caso, como todos los meses, tenemos tertulia sobre macroeconomía, apadrinada por el broker británico IG, y como siempre digo al comenzar esta tertulia, también al terminar, pues empecemos con unas breves palabras de agradecimiento a IG precisamente por hacer posible este tipo de vídeos y este tipo de encuentros y reuniones. Tenéis la descripción y la dirección de qué es IG en la caja de este directo, de este vídeo, y por tanto, si estáis interesados en operar en bolsa y creéis que IG, después de ver las comisiones y las condiciones y demás, os puede encajar, pues adelante, y si no, pues nada, evidentemente. Pero en todo caso, la mención es de rigor. Y hoy, pues vamos a hablar, como todos los meses, de cómo está evolucionando la macroeconomía en diversas partes del mundo. Nos vamos a centrar fundamentalmente en Europa y en Estados Unidos, aunque también, debido a uno de los invitados, los dos, han tratado el asunto durante mucho tiempo con mucha dedicación, pero uno de ellos, que no nos acompaña siempre, está especialmente volcado también a estudiar la economía china. Y, por tanto, también hablaremos algunos minutos sobre China, sobre el Congreso, sobre cuáles son las perspectivas a corto, medio y largo plazo. Han salido datos de crecimiento de China del tercer trimestre. Ha habido nuevo congreso donde se ha reelecto a Xi. Y, por tanto, bueno, hablaremos de todo esto. ¿Quiénes son los invitados? Bueno, pues uno es muy habitual. Nos acompaña en todas las tertulias de macroeconomía que organizamos en este canal, que es Dani Fernández. Dani, muy buenas noches. Dani es profesor de economía en la Universidad Francisco Marroquín. Y también tiene, siempre lo recuerdo, también tiene su propio canal de YouTube, donde trata muchos de los temas como aquellos de los que vamos a hablar hoy. Y, bueno, pues si os interesa, evidentemente, seguidlo. Dani, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias, Juan. Gracias, como siempre, por invitarme, hombre. Y hoy tenemos como invitado especial a el director de EDM, consejero en Koala Capital, economista austríaco desde hace muchos años, probablemente incluso antes de nacer, porque la tradición le viene de familia. Y me estoy refiriendo a Luis Torres. ¿Qué tal, Luis? Bienvenido. Juan, buenas noches. Muy contento también, como decía Dani, ahora. Muy agradecido y contento de estar compartiendo este espacio con vosotros. Bueno, pues un placer tenerte aquí. Ya he comentado que estás especialmente, bueno, estás especializado en muchos temas, pero hay uno en el que has tratado, sobre el que has tratado mucho tiempo. Incluso has escrito un libro al respecto, que es La economía china, y por lo tanto también vamos a hablar sobre ello. Pero bueno, antes de hablar sobre China, que le dedicaremos unos minutos al final, comentadme cómo veis la evolución que está experimentando ahora mismo la inflación y los tipos de interés, tanto en la eurozona como en Estados Unidos. Lo digo porque hoy hemos conocido datos de la eurozona, la inflación en máximos históricos. Hace unos días conocimos datos de España. La inflación se está moderando. No es que dejen de subir los precios, suben, pero a un ritmo menor. Sin embargo, la inflación subyacente se está atascando, y ese quizás sea el dato más preocupante. En Estados Unidos la tendencia es similar, la tasa general de inflación está bajando, pero la subyacente, si algo hace, es acelerarse. Es decir, parece que el precio del petróleo o el precio del gas, que hasta hace unos meses estaban impulsando al alza el IPC general, ahora lo están impulsando a la baja, pero esa fluctuación de los precios de la energía quizás no nos dejan ver el bosque de una tasa estructural que o no baja o sigue subiendo. Hay algunos que dicen que, de hecho, no solo economistas al servicio del poder político, sino también economistas que, de alguna manera, están distanciados del poder político, que lo que argumentan es que, con el paso de los meses, como la subyacente va con cierto retraso, pues bueno, primero baja la general y luego bajará la subyacente. Entonces, lo que os quiero preguntar es, primero, ¿hasta qué punto esto es así? ¿Hasta qué punto podemos esperar una reducción significativa de la tasa de inflación subyacente? Y si esto se da, ¿en qué condiciones financieras se va a dar? Es decir, ¿podemos ver una reducción de la tasa de inflación subyacente con tipos de interés más bajos que los que tenemos ahora? ¿O si la tasa de inflación subyacente empieza a bajar, será porque los tipos de interés van a seguir subiendo con respecto a los niveles actuales? No sé. Luis, Dani. Lo que tú quieras. No sé si yo... ¿Empiezas o empiezo? No me ha quedado claro. Empiezas tú, Dani. Vale, vale, vale. Genial. Bueno, hay varios puntos que a mí sí me gustaría tocar con el tema de la inflación. La primera es el dato de inflación como tal y luego la sorpresa. La sorpresa casi siempre es negativa. Muy rara vez ha sido positiva, es decir, muy rara vez la expectativa del mercado, que ha sido cada vez además de inflación creciente, no ha sido de alguna manera sorprendido el mercado. Es decir, las expectativas del mercado siempre... O sea, perdón, el dato real siempre termina siendo superior a las expectativas del mercado, lo cual es algo que significa que la inflación todavía está algo descontrolada. Luego, el dato de la subyacente también es interesantísimo. Y hay otro que también me gustaría introducir aquí, que no has comentado, Juan, que es el de los datos del PPI, es decir, el de producción. Los datos del índice de precios al productor, que tiende a ser muchísimo más sensible que los datos de consumo. Mucho es muchísimo, es decir, ha llegado a estar subiendo al treinta y tantos por ciento. En algunos países se ha ido incluso al 40, 50 por ciento. ¿Cómo están esos datos? Porque yo creo que esos, como son los más sensibles, son los que nos están dando un poco hacia dónde va a ir el futuro. Esos datos están ahora mismo, ahora mismo, con los últimos, 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 llevan tres meses seguidos cayendo en Estados Unidos. Cayendo es cayendo, el índice, es decir, en términos interanuales todavía no cae, está creciendo aproximadamente un 14, 15 por ciento en Estados Unidos. En Europa todavía está creciendo al 30 por ciento, pero es verdad que los datos vienen más tarde, es decir, el último dato no es de septiembre, es de agosto. Pero lo que sí tenemos son datos por algunos países separados en septiembre. Y ya estamos viendo que en algunos países o está creciendo muy débil o está básicamente prácticamente estancado. Por ejemplo, en España está estancado, en Portugal también, y en algunos países del norte de Europa está creciendo muy, 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 muy débil en septiembre. Todavía no tenemos el dato de Eurozona en conjunto. Yo creo que esto es un síntoma doble, que tiene que ver con lo que tú estabas hablando de los tipos de interés. Primero, un enfriamiento bastante fuerte de la economía, es decir, con enfriamiento entendemos básicamente, pues, PMIs cayendo, actividad económica cayendo, y además expectativa de que siga cayendo. Y además, otros datos de los que creo que vamos a hablar un poquito más adelante, que es rentabilidad de empresas y actividad de las empresas, que también está cayendo, los márgenes empresariales. Entonces, todo eso nos va dando una idea o nos va dando una pista de que lo que se va acercando es una situación donde, si bien tampoco digo que vaya a haber una deflación, desde luego sí se van a ir enfriando los datos de inflación poco a poco a partir de ahora. O sea, se van enfriando principalmente porque estamos entrando en terreno recesionario en la práctica totalidad del mundo. Luis. Sí, a ver, poco de añadir también al resumen que nos hacías tú antes. Yo sí que igual tomaría como perspectiva el enorme ciclo pasivo que llevábamos prácticamente desde la salida de la crisis de 2008, que ahora se ha vuelto a poner un poco de moda con el Nobel que le han dado a Bernanke, que, como todos sabemos, hipermerecido. Y ahí hay ese final de ciclo acelerado por el tema de COVID, que ha obligado a imprimir un montón de billetes. Yo siempre veía que al final hay una parte muy importante de esta inflación que forma parte de una parte de la crisis del COVID que no afrontamos en presente y que la, digamos, diferimos en el tiempo simplemente con promesas de pago que hoy llegan, promesas de pago devaluadas. O sea, hubo un, digamos, nos saltamos una caída de PIB nominal igual un poco más severa, pero el PIB real al final, aquello de no hay duros a cuatro pesetas, ¿no? Entonces, dicho esto, sí que es verdad. Hay otro tema que introduciría en el análisis, que es la política monetaria es efectiva en cuanto es anticipativa y se anticipa el problema y sofoca el incendio de inflación enseguida que se está produciendo, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que los bancos centrales, y tú nos preguntabas este binomio FED-Banco Central Europeo, todos nos acordamos de noviembre del 21, cuando Powell tiene que hacer un ejercicio de honestidad que hacía tiempo que no veíamos hacer en un banquero central y reconoce abiertamente que se ha equivocado, que se ha equivocado y que seguramente cuando se anunció la vacuna en noviembre del año 20, tenemos todavía que retutarnos un poco más, pues igual en enero los bancos centrales tenían que haber ya lanzado un guidance de decir, oye, en tanto en cuanto la economía se recupere, yo voy a retirar parte del exceso monetario, luego podemos hablar de los excesos fiscales, ¿no? Pero lo que es competencia del banco central ha de retirar. Como eso no se hace porque se piensa que esto es un 2008 y que se le puede ir a dar caña al mono sin que no tengamos que pagar el peaje de retrotraer la oferta de crédito, luego hay dos reacciones. La de Powell, que se da cuenta que se está quedando sin el activo más preciado del Instituto Emisor, que es la credibilidad y cómo proyectas confianza, porque al final ser el último de la clase que te enteras de que hay un problema de inflación, cuando es un tema que lo tienes que controlar tú, no te deja en buen lugar a nadie, reacciona muy bien, endurece, yo creo, que con sentido el discurso hasta tal punto que simplemente con las palabras, por ejemplo, en el sector financiero, que para mí no es muy próximo, simplemente con las palabras, en febrero prácticamente todos los excesos en los mercados de valores se te habían corregido en gran medida, eso ha ido acompañado de unas subidas que yo juzgo de positivas, porque todos sabemos que de una crisis se sale, pero de un escenario de inflación persistente, cuidado, cuidado, porque te puede obligar a durante mucho tiempo, o sea, la política monetaria es como un bisturí que si no lo usas a tiempo se va erosionando y pierde eficacia. Entonces, yo creo que Powell, con esa dureza en las palabras, ha recuperado parte de esa credibilidad perdida y le ha servido para sofocar bien la inflación, yo creo que todavía, personalmente, todos aquí somos muy poco amigos de las bolas de cristal, pero yo personalmente creo que todavía queda un poco de subida, sinceramente, y creo que es bueno, porque esto pasa mucho como con los incendios en verano, que los bomberos tienen que echar agua incluso cuando no hay llama para sofocar bien la inflación. Un poco de subida, aclarémoslo, de tipos de interés. De tipos de interés, exactamente, Juan. Y, no, lo decía esto con el ejemplo de sofocar un incendio, de que los bomberos saben que a veces se tienen que pasar tres o cuatro días en un bosque tirando agua, incluso cuando no hay llamas. ¿Por qué? Porque si no puede un bifar con el viento, con lo que sea, puede. Entonces, con la inflación sucede un poco igual, ¿no? Y es una de las lecciones, por ejemplo, de los años 70. Y yo creo que estamos en un escenario totalmente distinto, porque, entre otras cosas, la estructura de capital no tiene nada que ver con la estructura de capital de entonces, ni tampoco el pasivo, ¿no? Pero, dicho esto, sí que es verdad que en aquel entonces, cuando la FED, digamos, relajó la política monetaria demasiado pronto, se te volvió a incendiar, ¿no? Entonces, yo creo que Powell es muy consciente de esta dinámica. Creo que ha jugado relativamente bien las cartas para la difícil situación que también quiere, ¿no? Y, en cambio, en Europa, yo creo personalmente que hemos actuado tarde. Bueno, el gran coste de este retraso, no sé qué pensáis nosotros, pero para mí el gran coste de este retraso es que ahora todo el sofoque de la inflación, evidentemente, va, digamos, hay un trade-off directo con el ciclo económico. Vamos a golpear el ciclo económico. Y la gran duda ahora es si vamos a tener una recesión más leve, más intensa, menos intensa. O sea, si esto puede dar dificultades en el sector financiero, que yo creo que las va a dar, pero es verdad que no estamos en 2008 porque los valantes de familias y empresas no tienen nada que ver. Pero en Europa yo creo que hemos actuado tarde. Y luego lo que me preocupa, y acabo, y os vuelvo a ceder la palabra, es que no solo hay esta pérdida un poco de credibilidad por la propia actuación de los bancos centrales y, en el caso particular de la GAR, por haber puesto a un político al frente de una institución que debería de ser independiente y proyectarlo con respecto a los Estados miembros, yo lo que veo es que en el COVID, una de las herencias perversas del COVID, es que la oferta de dinero, el crédito, lo está controlando cada vez más los Estados y menos los bancos centrales. Y ahí, normalmente, aquí en Europa estamos viendo cómo se está monetizando la deuda pública de ciertos países por la puerta de atrás y mucho me temo que con los esquemas que ahora están o se están experimentando, podamos ver cómo los gobiernos, claro, mientras puedan tener puerta libre o barra libre para financiar sus déficits, difícilmente vamos a tener una inflación controlada o, desde luego, una inflación que esté por debajo del tipo de interés. Y yo creo que quizás el único pronóstico que me atrevería a decir es que todavía nos esperan años con tipo de interés reales negativos, que es difícil porque hemos de ver cómo se han las expectativas de inflación a 5 y 10 años con respecto a cómo van a estar los tipos medios durante estos periodos. Pero yo creo que únicamente esta deuda impagable que tenemos, impagable entre comillas, solo se va a pagar con el impuesto inflacionario. No veo otra manera. Y, en fin, forma parte un poco del escenario que nos va a quedar estos próximos años por delante. Y ya os digo, en Europa también me temo. Otra cosa es ver cómo aguantarán, tú, Juan, lo decías en Twitter estos días, a ver cómo aguantan las finanzas públicas de Italia, España y Francia con esta solida de tipos y qué tipo de apaños tienen que hacer para que estos países puedan gestionar una consolidación fiscal de la manera que lo hace Europa, que parece que la haga, pero realmente no la hace o nunca llega. Perdón. Digo, por resumir entonces vuestra posición, ¿creéis que la inflación ya ha tocado techo o está muy cerca de haber tocado techo? En Europa ha tocado techo este mes, sorprendentemente. Bueno, a lo mejor sube el mes que viene, pero ya a partir de aquí va a empezar a bajar. Pero que esta bajada no significará, no implicará inmediatamente que se cese con las subidas de los tipos de interés. Como mucho, se ralentizará el ritmo, pero los tipos de interés seguirán subiendo. Luis decía que les queda algo de recorrido a los tipos de interés. No sé si os atrevéis a dar algún tipo de estimación. Goldman Sachs hablaba del 5% en Estados Unidos. Previsiblemente en Europa será algo menor. Pero bueno, no sé si podéis dar algo de orientación a la audiencia, que estará pensando si me hipoteco a tipo variable, a tipo fijo, si me espero, si no me espero. Pero no solo me interesa hasta qué nivel subirán los tipos de interés, que bueno, eso es relativamente difícil de anticipar, porque depende de una decisión política al final, sino sobre todo cuánto tiempo creéis que se mantendrán en niveles anormalmente altos con respecto a la última década. Porque claro, si hablamos de niveles tradicionales siguen estando hoy bajos con respecto a lo que era normal en los años 2000, en los años 90, etcétera. Entonces, ¿cuál es vuestra perspectiva en esto? ¿Hasta dónde y hasta cuándo? Dani. Sí, yo estoy bastante de acuerdo con lo que estaba comentando Luis, de si lo retiras demasiado pronto, puedes perder la credibilidad que te ha costado mucho ganar y que probablemente nos va a costar una recesión, ya veremos cómo de profunda, pero nos va a costar una recesión por el camino. Entonces, si me estás preguntando si se van a dar la vuelta rápido, la verdad es que no tengo mucha idea. Ya podemos ver que ha hecho el Banco de Inglaterra, que sí lo ha hecho. Sí es verdad que ha dicho lo voy a hacer y lo voy a hacer solo temporalmente porque tengo un pánico financiero aquí que se me ha engendrado por un agujero fiscal esperado, pero desde luego si tenemos en cuenta la posición del Banco de Inglaterra y qué tuvo que hacer, a lo mejor no tenía más opción, rápidamente dio vuelta y esa dar la vuelta es una pérdida de credibilidad. Lo que sí sabemos es que se acumulan tensiones conforme suben los tipos de interés. Se acumulan tensiones financieras por todos lados en la economía y muchas veces es casi imposible, a no ser que tengas un pie en cada mercado y eso no lo tiene nadie, saber exactamente esa tensión por dónde va a explotar en la economía. En el caso de Reino Unido claramente explotó, ya lo sabemos, en el momento probablemente esa gente en ese mercado lo sabía que estaba con un pie y medio en ese mercado, explotó por el lado de los fondos de pensiones. Ese puede ser un lado, es un lado muy débil en Europa especialmente por la enorme represión financiera que ha habido en los últimos años, pero no sabemos si ese va a ser el lado por el que va a explotar o van a ser como pasó en el 2008 un shadow banking o en China, por ejemplo, también, yo qué sé, no sabemos, es que es el tema, no sabemos y cuando no lo sabemos tampoco sabemos cuál va a ser la respuesta o lo que se asuste el Banco Central ante esa tensión en incremento por la subida de tipos. Entonces, ya sabemos que el Banco de Inglaterra se ha asustado y sabemos que le dio vuelta temporalmente y todo lo que tú quieras, pero le dio vuelta a su política y eso ya marca, eso son expectativas en el mercado, eso marca una posible actuación cuando se vuelva o posiblemente se vuelva a romper el sistema financiero, romper el sistema financiero o romper el equilibrio si quieres verlo así de relaciones financieras mundiales o dentro de un país que hay ahora mismo. Entonces, por introducir aquí otro elemento más de inestabilidad en la potencial respuesta de política pública ante los problemas que está generando la subida de tipos de interés y que son problemas inevitables cuando tienes que luchar contra la inflación. Sé que no estoy diciendo nada, yo sé que me has hecho una pregunta muy específica y no estoy contestando nada muy específico pero es que yo no sé tener la bola de cristal que más o menos para temas económicos puedo decir algo pero para temas políticos es que no puedo decir absolutamente nada porque sabe Dios que está en la cabeza del hogar. Pero por seguir con los temas políticos que de todas formas tiene una vertiente económica y también por si quieres ampliar tu respuesta y en todo caso para centrar la pelota a Luis has comentado que el Banco de Inglaterra se asustó y rectificó lo cual lo cual es cierto pero ¿hasta qué punto esa rectificación es una rectificación de verdad o es una rectificación parcial? Me explico el Banco Central Europeo también parece que se está asustando con la evolución de las primas de riesgo y de los tipos de interés de la deuda pública en Europa y la decisión que tomó en el último Consejo de Política Monetaria fue vamos a relajar las condiciones financieras para los estados pero las vamos a endurecer para el sector privado entonces el Banco de Inglaterra todavía no ha dicho que va a dejar de subir tipos de interés a lo mejor mantiene bueno no lo mantiene ahora mismo pero imaginemos que mantiene el QE y sigue subiendo los tipos de interés para el sector privado de tal manera que el crédito que da de más al sector público se lo quita de más al sector privado ¿ese escenario es un escenario imposible o es un escenario que se puede dar? Bueno ya lo ha hecho el Banco Central Europeo explícitamente también el miedo que tiene el Banco Central Europeo es esto que llaman la fragmentación financiera que básicamente es lo mismo que ya habíamos pasado en 2012 que es el mercado poniendo orden donde no lo había que es básicamente si tienes un estado manirroto con un 140% de deuda sobre PIB y que además no consigue tener superávit primarios ni superávit general ni primarios pues es lógico y normal que en algún momento tenga una prima de riesgo es decir tenga un tipo de interés mayor ese país que un país financieramente mucho más estable esa es la fragmentación financiera pero como ven que se puede romper por ahí a la estabilidad del euro lo que están haciendo es implementar políticas que de alguna manera sin quitar el enfriamiento de la demanda que es básicamente lo que están buscando sin evitar eso eviten el principal problema que ellos ven a futuro que sería esta fragmentación financiera yo no sé si esto es echar más leña al fuego en realidad porque lo que están haciendo desde un punto de vista financiero es pues llenarse o llenar las arcas bueno llenar el balance del Banco Central Europeo de deuda problemática en el mejor de los casos y vaciar el balance del Banco Central Europeo de deuda core o de deuda pues más estable yo creo que esto es un problemón para mañana es decir yo creo que no están poniendo una solución al problema pero por donde va cada Banco Central supongo que es por donde puede o puede estar anticipando que es por donde antes se va a romper su sistema financiero o sus sistemas o sus relaciones financieras Luis bueno a ver por ligar un poco con lo que decía Dani que me gusta yo por ejemplo con esto que decías Dani de que nunca sabemos por donde se va a romper el los mercados financieros y yo pongo el símil a veces de que si imaginemos una persona ¿vale? tienes puesta una camisa y esa persona la empiezas a inflar como si fuera un globo porque se engorda y demás nunca podrás saber cuál es el botón de la camisa que se va a romper o si será por la axila o de esto ¿no? me acuerdo cuando lo decíamos yo en 2019 o 2018 si recordáis pensábamos que el sistema financiero se podía romper por el mercado de bonos japonés que estaba con unas duraciones imposibles y que igual el día que un un inventor dijera oye ya no ya no me convence o ya no puedo o salta la inflación y demás pero bueno volviendo a la pregunta que nos decía Juan yo hago dos reflexiones sobre los límites de la política monetaria por arriba y por abajo ¿vale? empiezo por arriba que yo creo que es el límite más sencillo de entender ¿no? o sea yo creo que claramente el límite por arriba es la deuda pública que de hecho creo que todos lo hemos dicho en diferentes foros de diferentes maneras entonces ahí hay que ver hasta dónde un banco central puede realizar todos estos apaños que estamos diciendo sin que se note el truco ¿vale? sin que se note el truco porque al final es lo que digo además que no sé qué tipo de de arquitectura porque esto yo creo que ya estamos tocando cambios en la arquitectura o sea de esta crisis de 2008 barra COVID de estos 12-13 años o sea podemos salir con un sistema monetario todavía más débil y más frágil arquitectónicamente hablando del que teníamos antes de la de la crisis de 2008 o sea que esta crisis no hemos sacado ninguna lección hemos hecho un gran de la gran crisis financiera es verdad que los balances de los bancos hoy y es verdad están más recapitalizados pero que puede puede pasar que alumbremos un sistema en donde la oferta de dinero dependa más de los estados con esquemas de garantías que los estamos viendo en Alemania los hemos visto en España con ICOs y demás que van a pérdidas ya veremos qué parte de estos ICOs se devuelven qué parte no y eso es oferta monetaria entonces veremos un poco hasta qué punto funcionan estos apaños pero veo un límite muy claro por arriba que es la deuda pública y por abajo que por eso también me cuesta ver bajadas fuertes de tipo de interés en el momento actual liga mucho con el tema de las estrechezas de oferta en ciertos sectores que uno están distorsionados de por sí porque hay intervención en los precios y me refiero muy especialmente por ejemplo al tema de la energía y dos han sido mercados que sistemáticamente han sido distorsionados los últimos 10 años fruto del propio ciclo expansivo de política monetaria que como sabemos que al crear créditos y creas demanda quita recursos de las partes más primarias de los sectores más primarios de la estructura económica y te los llevas a partes digamos más próximas al consumo final y ahí si tú sumas el encarecimiento de la producción por temas de regulación medioambiental que seguramente ahí hay una externalidad que se tenía que corregir pero que seguramente se ha politizado demasiado porque se ha regulado el mix energético si tú sumas los efectos distorsionados del propio ciclo de política monetaria te encuentras con una estrechez hoy en el sector energético entonces ¿qué pasa? que eso para mí actúa como un límite a la bajada de tipos ¿por qué? porque esas estrecheces en la oferta no se van a solventar de hoy para mañana probablemente ese catch up de capex de inversiones que necesita el sector probablemente nos lleve ¿qué? 6, 12, 18 meses con lo cual el Banco Central se está moviendo en un terreno relativamente estrecho en donde por arriba la subida la tiene limitada por la propia mochila de deuda que difícilmente se va a poder repagar o refinanciar a según qué tipos porque nos metemos en una espiral en una pelota de crédito muy fácilmente y por abajo difícilmente puede volver a reactivar artificialmente la demanda porque con esta estrechez de oferta que es estructural y que se tiene que dejar cierto tiempo a que se remodule que sabemos que el mercado actúa muy rápido y probablemente estos sectores también tienen una gran capacidad de readaptarse si se les dejara se les deja operar en precios de mercado pero en el escenario actual yo me movería porque todavía tenemos un cierto movimiento al alza yo creo coincido y además los datos también que son solo una referencia porque la historia no te sirve para proyectar para adelante pero nunca nunca la FET ha conseguido controlar una crisis de inflación por encima de digamos que toca dos dígitos sin subir los tipos de interés al cinco esto es una cosa que sabemos de crisis pasadas y luego otro dato también interesante aunque también como el anterior que daba hay que tomarlo con pintas porque son datos no teoría es el tema de si recordaréis el libro de Rogo y Reinhardt de This Time is Different está lleno de que tiene errores metodológicos y demás pero es un repaso histórico divertido rápido y ahí hay una conclusión que pasaba desapercibida pero que hoy es pertinente y es que cuando un estado supera el 90% de deuda sobre PIB esa deuda siempre se ha acabado pagando con inflación o sea no ha habido manera humana de pagarla en términos reales y eso liga mucho con lo que os decía de ese límite por arriba de que los bancos centrales enseguida que la inflación realmente se modere moderarán los tipos de interés para que siempre nos movamos con un tipo de interés al negativo que permita esa dilución vía impuesto o inflación de la deuda simplemente por acelerar el crecimiento de PIB vía precio y ese es un poco el entorno sin tener bola de cristal pero es un poco las guías que yo ahora mismo manejo un poco para irnos moviendo y además que se han de ir actualizando pero sí que es verdad que además la inflación como ya habéis dicho vosotros se ha moderado y de hecho faltaba aquí un dato por dar que también se ha moderado mucho los alquileres en Estados Unidos que había sido un componente que en el alza se había incrementado mucho y que yo creo que en los próximos datos de inflación los alquileres también te van tienen un componente deflacionario justamente sobre esto no específicamente sobre los alquileres pero sí sobre lo que pone de manifiesto el pinchazo de los alquileres también el pinchazo de las compraventas de vivienda estamos consiguiendo de alguna manera parece domar la inflación esto es mucho decir pero claro con las tasas de inflación tal como las tenemos hablar de que la inflación está domada pues es quizá un poco exagerado pero bueno sí parece que estamos consiguiendo hincarle el diente a la inflación que no se nos está descontrolando todavía más de lo que ya estaba que ya hay precios muy importantes que entran en el mix del índice de precios que están de hecho cayendo es decir que incluso podríamos hablar de deflación de algunos componentes fundamentales como puede ser me dicen que se ha congelado la imagen espero que ya se te oye bien pero no se te ve pues se te ve congelado nos hemos quedado solos en el canal de Juan Luis bueno a ver si ahora ya ahora ya ya muy bien decía que ya tenemos precios que están que son relevantes y que están cayendo entonces no es un pronóstico absolutamente inverosímil esperar que la inflación empiece a moderarse y ya veremos a qué ritmo pero pero que sí que haya tocado techo y que podamos ir reconduciéndola pero claro ¿cuál es el peaje que estamos pagando para conseguir esto? hoy Krugman por ejemplo publicaba que bueno que quizá terminemos superando este periodo inflacionista sin entrar en recesión porque bueno pues no todos los datos apuntan a la recesión y es verdad que hay algunos datos por ejemplo de empleo que en Estados Unidos siguen sin ser malos el mercado laboral sigue muy fuerte pero en cambio si tenemos otros datos Luis hablaba de los precios de los alquileres pero si miramos la evolución por ejemplo de compraventa de viviendas se están hundiendo se están hundiendo a la mayor tasa de los últimos 10 años normal porque los tipos de interés hipotecarios superan el 7% con lo cual es lógico que la venta de viviendas esté cayendo en España también parece que se está apreciando una ralentización económica mayor que la que el gobierno quiere reconocer nos dirá que es por por la crisis energética pero eso no termina de casar con el hecho de que la inflación se esté moderando es decir si fuera por la crisis energética tendríamos que ver precios de la energía crecientes que estrangulen a las empresas pero estamos viendo precios de la energía que se están moderando entonces tenemos un PIB que en el tercer trimestre no creció nada en España o prácticamente nada un 0,2% y tenemos un mercado laboral en España que el sector privado ha dejado de crear empleo en el tercer trimestre es verdad que Alemania por ejemplo creció algo más de lo que se esperaba pero aún así el crecimiento es muy débil entonces ¿cuál es vuestra perspectiva ya no tanto sobre la inflación tipos de interés lo que podríamos llamar variables nominales sino sobre el fondo de la economía la actividad el empleo que vamos a ver durante los próximos meses durante los próximos trimestres en este campo bueno bueno pues yo creo 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 o bueno estoy bastante convencido de que viene una recesión no sé si demasiado fuerte o no pero estos tipos de interés crecientes la vía es la de enfriar la economía ya sea por refinanciamiento de empresas refinanciamiento incluso no tiene que ser a veces de capital fijo sino solamente refinanciamiento del capital de trabajo solamente eso ya hace muy caro a muchas empresas seguir operando en el mercado y de hecho pues eso es lo que estamos viendo hoy en día que muchos de los márgenes de ellas están decreciendo si el margen decrece la actividad tiende a decrecer también y de hecho ya tenemos también muchos datos que nos están diciendo que la actividad de prácticamente todo el mundo está decreciendo son los los famosos PMIs que correlacionan a largo plazo muy bien quitando un ruido de corto plazo que a veces también existe pero correlacionan muy bien con el crecimiento económico con la actividad económica con el PIB y estos índices de compras yo tengo aquí delante delante mío los compuestos pero los índices de compra compuestos básicamente están cayendo en todo el mundo cuando digo todo el mundo es Eurozona están en 47 que tengo que recordar que 50 es a partir del momento donde por encima de 50 se considera una fase expansiva menos en ese mes de la economía por debajo de 50 un indicador que muestra contracción de la actividad económica bueno Eurozona está en 47 y cayendo negativo desde julio y cayendo desde julio en Estados Unidos también aunque hay un poquito más de ruido en Estados Unidos en China ya está también en negativo que hasta hace poco no lo estaba era una de las cosas por la de las pocas creo por las que está relativamente positivo en China en China salieron ya han salido esta semana creo que han sido y ya están también en negativo 48 y algo el único gran país que todavía no bueno por cierto salen pasado mañana pero es India el único gran economía del mundo que todavía está en positivo es India Reino Unido está en el suelo también y luego si ves desagregadamente países de la Eurozona están prácticamente todos en en negativo algunos muy fuerte como puede ser Alemania por ejemplo esa es la página web donde se puede sacar eso efectivamente lo que estoy hablando ahora mismo Alemania está en 44 es decir Alemania está en el suelo es decir creo que los indicadores adelantados tenemos algunos indicadores que no son adelantados como PIB pero tenemos otros indicadores ya adelantados de actividad económica que nos están diciendo que se está ralentizando la mayor parte de indicadores económicos del mundo es verdad que los indicadores hay mucha gente que dice no estamos en recesión porque el empleo sigue fuerte esto es verdad incluso es verdad que el último dato por ejemplo en España fue malo pero en realidad en el mundo en general la mayor parte de economías del mundo no lo es es verdad que tampoco son increíblemente buenos no son tan buenos desde luego como venían siendo los últimos meses es decir estamos en un punto quizás es el punto de silla el punto donde puede cambiar la tendencia y también es verdad que los indicadores de actividad laboral son indicadores usualmente que vienen con retraso es decir sabes que estás en una recesión cuando miras a esos indicadores y ya han empeorado es decir sirven para confirmar recesión no para adelantarla si me permites Dani justamente sobre esto el mercado laboral es un mercado bastante retrasado sobre todo en lo relativo a los despidos es decir la primera reacción que adoptan las empresas ante una ralentización económica justamente porque es la opción más barata es dejar de contratar no tanto despedir porque como mucho a lo mejor no renovar contratos temporales pero desde luego no romper contratos indefinidos porque son caros de romper son caros cuando la legislación lo establece así pero también son caros cuando la legislación no lo establece así porque es una especie de matrimonio a largo plazo que no es si están las dos partes bien avenidas no es lo más adecuado romperlo entonces las empresas no recurren abusivamente al despido de contratos indefinidos nada más tienen la oportunidad sino que es la última alternativa en España si estamos viendo esa ralentización de la creación de empleo no destrucción pero si ralentización de la creación de empleo y claro si la tendencia sigue el siguiente paso lógico es empezar a destruir empleo no ya dejar de crearlo a un ritmo inferior al que aumenta la población activa y por tanto que te aumente el paro como está sucediendo en España pero no te aumenta el paro porque se esté echando masivamente a la gente a la calle sino porque no se absorben las nuevas entradas de trabajadores pero bueno cuánto vamos a tardar hasta que se empiece a echar a ciertas personas a la calle porque como decías los márgenes no dan de sí ese es un escenario pero no tiene por qué ser el único bueno pero hay también más indicadores que nos están diciendo por ejemplo metales antes estábamos hablando de qué precios suben y bajas en la economía de los metales por ejemplo en construcción ¿verdad? y la construcción importantísima para muchísimas economías están cayendo a plomo es verdad que antes habían subido mucho pero están cayendo a plomo básicamente y los metales industriales más lo que yo me plantearía es por qué motivo se está corrigiendo la inflación es decir si nos han dicho que la inflación era una inflación de oferta la inflación debería corregirse porque aumenta la oferta pero no parece que se haya disparado la oferta de petróleo la oferta de gas la oferta de metales de modo que si está corrigiéndose la inflación teniendo el mismo problema de oferta que teníamos hace un par de meses porque se está destruyendo demanda no hay mucho más el tema de los también bueno no sé si es mejor que hable Luis que estoy monopolizando yo mucho pero bueno el tema de los de los de los ¿cómo se llama esto? de las cadenas logísticas y todo esto pues hombre por ejemplo ahora sí sabemos que hay un problema en el transporte marítimo de energía pero no es tanto problema de energía está carísimo por ejemplo mover gas pero está carísimo porque se está almacenando gas igual que pasó en 2020 con el petróleo pero 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 no está o sea por ejemplo transportar otro tipo de carga es bastante barato ya es bastante bastante barato entonces no sé si esos problemas de oferta que sí estaban o de cadenas logísticas que sí estaban hasta hace muy poco siguen existiendo en la economía yo creo que ya cada vez menos esa es la parte del problema de la oferta que quizás sí se haya solucionado pero el componente desde luego de energético que es el de hace dos trimestres el que disparó de verdad la inflación ese pues la capacidad potencial de ofertar gas de ofertar petróleo etcétera sigue siendo exactamente la misma que hace dos trimestres por lo tanto si estos precios están cayendo y están cayendo tanto es porque es un tema de demanda y es un tema de demanda es un tema de recesión claro efectivamente no hay mucho más antes de darle la palabra a Luis simplemente pues agradecer a Carla y Ricky Donizetti que se haya hecho miembro del canal ya sabéis que si queréis apoyar el canal y que siga creciendo pues una forma es a través de la membresía de YouTube además también hay por aquí algunas personas comentando que son miembros como por ejemplo Borja Terraso o Asken Egunset Disculpad el masco que no es mi especialidad tampoco Luis adelante a ver como completo un poco lo que decía Dani a ver yo creo que haciendo un poco la vista larga y viendo lo que os decía porque yo creo que ayuda mucho analizar todos estos temas imaginar que le hubiera pasado a la economía y como estaríamos hoy imaginaros si no hubiéramos tenido COVID ¿vale? es un ejercicio que me va muy bien porque al final yo creo que el COVID más allá del PIB que a los economistas nos encanta utilizarlo y demás yo creo que la gente al final nos olvidamos de que el COVID ha sido un proceso de empobrecimiento un golpe de empobrecimiento muy duro o sea y es un empobrecimiento porque dejamos de producir dejamos de consumir y dejamos de interactuar los unos con los otros con lo cual la economía se gripó y ese empobrecimiento una parte lo recibimos el golpe en tiempo real por así decirlo como este YouTube y otro pues se pospuso para más adelante como la gente que escoja ver este vídeo de aquí dos días ¿no? Entonces teniendo eso en mente también hay que entender que antes del COVID y con independencia de la pandemia el rumbo de las cosas y ahí sí que distinguiría entre Estados Unidos que yo creo que es una economía muy particular que ha conseguido que pese a todas las cosas que se hayan podido hacer mal en el tema monetario mal que bien es una economía que se ha dotado de un sistema de rule of law de propiedad de respeto a los negocios un marco laboral más o menos estable que funciona y que sobre todo más que funciona ha demostrado ser muy flexible muy adaptativo y que en poco tiempo y aunque solo una parte de la economía funcione con precios de mercado a veces y con todas las imperfecciones que le podamos buscar sabemos que el sistema sanitario tiene muchos problemas hay muchos sectores que no acaban de funcionar pero mal que bien tira y por ejemplo esto lo decía con la acción del tema de la vivienda que la vivienda al final ya lo sé que no es un producto de inversión ni es un bien de inversión pero como también hubo un exceso en el mercado de valores también lo hubo en el mercado de inmobiliario y se está corrigiendo de la misma manera muy rápido las buenas noticias es que parece que el mercado de la vivienda pues mal que bien no se financió durante la última crisis y que se están depurando estos excesos de manera más o menos controlada seguramente los problemas los podemos encontrar en otros lados en cambio si nos vamos a otro tipo de economías por ejemplo la española la verdad y hago un poco de memoria a ver si también vosotros coincidís pero la última vez el último periodo reformista en España yo identifico por hacer asumir muy mucho la historia reciente de la economía española tenemos un periodo super bueno de reformas que va desde los dos últimos años del PSOE por ser imparciales los dos últimos años de Solves y toda la primera legislatura de Aznar que permiten a España ser socia fundadora del euro y demás yo creo que ese es un periodo reformista muy intenso que luego se para la segunda legislatura de Aznar no fue tan reformista como la primera y prácticamente no hacemos ninguna reforma todo son políticas de gasto hasta mayo del año 2010 que a Rodríguez Zapatero le tiene que llamar Obama y recordaros que le llamó el hoy también famoso Hu Jintao a pedirle reformas y Merkel y demás y ese periodo reformista recordar que dura prácticamente desde mayo del año 10 hasta el año 14 que el PP hace una reforma laboral pero de aquella manera pero bueno que parece que funcionó y que permitió crear más empleo de digamos el escenario que teníamos previo y ya está en el año creo que fue en el 2012 tuvimos el whatever it takes que oye relajó relajó la agenda reformista de muchísimos gobiernos porque es mucho más fácil gastar que reformar porque reformar quiere decir llevar acuerdos con la oposición quiere decir fijar problemas no para una legislatura pero si no para tres o cuatro quiere decir pensar a largo plazo que largo plazo quien querría que político querría pensar en el largo plazo es mucho más complicado entonces claro si esto más o menos podemos consensuar ese diagnóstico el único problema que estamos viendo con la economía española es que con o sin dependencia del COVID llevamos mucho tiempo sin legislar de cara a ensanchar y mejorar el tejido productivo de nuestras empresas facilitar facilitar la creación de riqueza creación de riqueza yo creo que es un vocablo que difícilmente se escucha en el congreso de los diputados y al final nos olvidamos de que es con la creación de riqueza con la que se recupera el equilibrio presupuestario y como se recupera un escenario en donde no necesitamos tirar de la inflación que en el fondo se está cargando nuestras clases medias y está dejando también un tejido democrático de menor calidad lo estamos viendo con la enorme volatilidad que hay en la política que no se explica sin el deterioro de las clases medias que no se explica sin la inflación que no se explica sin la pérdida de ortodoxia a la hora de hacer los presupuestos y de gestionar el bien común y todo esto pues a ver vosotros un poco como lo veis pero yo creo que es un tema que es aquello de la anécdota que hay de que ni está ni se le espera y por desgracia yo creo que estamos en un punto en donde el tema es un tema de recuperar o sea el motor de creación de riqueza en muchos países como me atrevo a decir España está gripado por ejemplo hablabais del mercado laboral había un gráfico muy bueno que compartió Lorenzo Bernaldo de Quirós en donde se veía la tendencia de horas trabajadas que es el indicador bueno para medir la actividad económica o un buen proxy porque claro ahora ya sabéis que a los que eran trabajadores temporales ahora los hemos hecho fijos pero fijos discontinuos o sea se les va cambiando de nombre para que sea lo mismo es decir una persona que quiere trabajar y no puede aunque le pongas la etiqueta que quieras y si tú te mirabas la gráfica aparte de los chicos que tú puedas tener por la propia dinámica coyuntural que se puede tener hemos tenido una pandemia unos confinamientos etcétera la tendencia es a la baja claramente a la baja y eso yo creo que es por unas causas mucho más profundas que el COVID y que es simplemente de que los tipos cero han quitado incentivos o han generado unos incentivos muy perversos para los estados en donde la acción política se ha convertido como una subasta persa gana quien hace más promesas electorales y compra más votos pero la gente no es consciente que esas promesas luego se pagan con dinero devaluado aquello que Juan de Mariana decía aquella frase que cuesta de entender que dice luego sale todo a una cuarta pero de todo a una cuarta hace referencia al poder adquisitivo del en ese caso la moneda de Bellón o aquí los euros ¿no? con lo cual oye sí te van dando promesas de dinero pero un dinero devaluado y además un dinero que nos rompe la sociedad un poco porque genera una desigualdad muy perversa entre los que se pueden proteger del fenómeno inflacionario y los que no que ha salido en esta conversación un poco leyéndolo entre líneas ¿no? los que tienen activos y se pueden proteger o tienen cultura financiera y pueden invertir en compañías que oye al final sus beneficios también se van a ver beneficiados nominalmente con la inflación y protegerán su patrimonio del pobre trabajador que solo vive de su productividad marginal es decir de su salario real y como ese salario real oye si no facilitas la creación de riqueza a aquella gente que tiene la capacidad de hacerlo o sea no de crear riqueza y de generar puestos de trabajo pues oye se te queda un escenario muy complejo como el que tenemos ¿no? donde las clases medias cada vez están más resignadas a un salario real que compra menos cosas y que probablemente pues en la próxima década pues sean también las damnificadas ¿no? yo temo que parte de la crisis del COVID va a recaer en los hombros de los de siempre ¿no? que son las clases medias trabajadoras me temo abrir eso nos llevaría a a debates mucho más extendidos es decir porque España lleva 20 años con una renta per cápita estancada y cuántos más nos quedan ¿no? la italianización de la economía española ellos llevan 30 nosotros 20 pero por desgracia y en productividad o al menos productividad total de los factores cada 30 años creciendo 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 muy ligeramente desde el año 2014 pero a larguísimo plazo básicamente estancada es que Juan es que os añado un dato porque esta pérdida de renta real disponible en la última en los últimos 10 años si os fijáis parte de esta pérdida de poder adquisitivo se ha compensado con crédito barato en un escenario en donde el crédito no va a estar tan barato o no para las familias y las empresas como estábamos diciendo antes ostras es darle una vuelta de tuerca más a este escenario de represión financiera y los efectos que tiene sobre familias y empresas pero bueno como digo esto nos llevaría a otro debate que es cómo lograr crecer a largo plazo es decir es un debate que va más allá de la coyuntura de corto plazo de si vamos a infracción si vamos a recesión y bueno ya llevamos más de 50 minutos de tertulia y no querría que dejáramos de tocar el tema de China porque además también es un tema que conecta esa visión o esa necesidad de mirar el corto el medio y el largo plazo es decir hacia dónde va China durante los próximos años y qué cambio de rumbo puede haber impreso en la política y en la economía china el nuevo congreso que se celebró hace unos días entonces si os parece que Dani nos comente un poquito sobre el corto plazo que él es la parte que probablemente se tenga más mirado y estudiado y Luis si quieres luego añade algo sobre el corto plazo pero sobre todo me interesa tu mirada como buen conocedor de China sobre el largo plazo antes no obstante también agradecerle a Eloy Toro que se haya hecho miembro del canal de YouTube porque además dice que le han dado un aumento en el trabajo hoy y que ha pagado el tributo extractivo confiscatorio al canal pero no tiene nada de confiscatorio porque es fundamental ojalá los impuestos fueran de la misma manera bueno lo dicho Dani vas tú bueno yo quisiera pues voy a tocar muy rápido dos temas el tipo de cambio y las reservas de China y el jaleo del sector inmobiliario y sobre política la verdad que yo creo que Luis nos va a dar nos va a dar una clase magistral ¿qué está pasando en el sector inmobiliario chino? sigue estando hechos unos zorros el pobre sigue estando hecho un desastre curiosamente está hecho un desastre sin necesidad de las subidas de tipos que sí están pasando en otras partes del mundo es decir allí curiosamente los están básicamente manteniendo o bajando ¿y qué significa estar hecho un desastre? significa pues voy a dar algunos datos así rápido vivienda iniciada cae un 40% año con año vivienda o sea nuevos proyectos habitacionales caen año con año un 40% en términos de venta de tierra que ya sabemos que no es una venta es una especie de leasing pero venta de tierra que hacen los los estados los estados quiero decirlo bueno las administraciones regionales de China a las empresas desarrolladoras de inmobiliario caen en términos pues año con año más de un 50% y esto es esto es gravísimo para las para las pues para las para las cuentas públicas de estos de estos de estas regiones que tienen una parte sustancial también depende de cada región pero tiene una parte sustancial de sus ingresos derivados de esta de esta de esta leasing de la tierra cosas que han estado pasando en los últimos meses desde que hablamos la última vez de esto Juan aquí en el canal que creo que están teniendo algo de impacto que han estado intentando gestionar el el partido comunista y es el el tema de las viviendas que están iniciadas o que no se han iniciado y que no hay comprometido nada pues ahí no hay ahí no no están haciendo mucho pero donde se están haciendo es intentar finalizar las viviendas ya iniciadas porque se estaba generando problemas financieros derivados de que bueno la gente también por como se compra vivienda en China se pide hipoteca primero antes de tener la vivienda en muchos casos para pagar la entrada y había o todavía hay de hecho un movimiento que estaba diciendo no voy a pagar hipoteca por una vivienda que no tiene entonces se ha instado a los bancos que la mayor parte de banca china es pública bajo mis puntos bajo mis estimaciones un 92% pero bueno lo hago con depósitos pues se ha instado se ha empujado a esa banca a dar más créditos a solamente proyectos iniciados y parece parece que algo está empezando a funcionar cuando digo algo es parece todavía porque la vivienda finalizada la vivienda completada estaba cayendo casi un 25% en julio que fue el peor el peor mes y ahora está cayendo un 20% es decir todavía está cayendo muchísimo la vivienda entregada pero a pesar de que la vivienda iniciada los inicios de vivienda siguen cayendo muchísimo la vivienda que se completa sigue cayendo pero disminuye el ritmo de caída es decir probablemente ahí si se está notando algo al menos algo si se nota ahí que si se están intentando poner no sé si es un parche o de verdad el parche va a funcionar o un buen parche ahí yo creo que se está notando más temas bueno eso es el tema inmobiliario yo creo que si está cayendo a plomo igualmente ya sabemos que puede llegar a ser hasta un 20% según algunas estimaciones de la economía de China por lo tanto evidentemente eso está lastrando lastrando muchísimo el crecimiento chino y luego por el lado de que está haciendo el banco central pues hay dos formas de verlo hay una forma de verlo en balance en yuanes que lo que vemos es que básicamente no pasa mucho tiene las mismas reservas que siempre tiene los mismos casi los mismos activos que siempre solamente una partida está creciendo bastante que es la de otros activos y que es otros activos pues no tengo ni idea y creo y estoy casi seguro a lo mejor Luis nos puede decir porque lo que yo veo es que no hay más préstamos al gobierno de la propia banca central pero si hay otros activos que estimo que son los préstamos que está dando el propio banco central a las regiones chines hay que nos diga que nos diga Luis si estoy en lo cierto la verdad que aquí estoy un poco sobre estoy pisando terreno minado y he buscado por activa y por pasiva que está en otros activos y pero ¿qué está pasando en dólares? ¿qué está pasando con las reservas en dólares? pues está pasando lo mismo que pasó con menos fuerza probablemente pero lo mismo que pasó en 2014 ¿qué pasó en 2014? pues una huida de capitales de China bastante importante y una depreciación perdón una del yuan muy fuerte de hecho a la hora es más fuerte de hecho está en máximos no sé en cuánto está pero en máximos a ver te lo digo en medio de segundo en máximos desde el 2007 en 2007 está básicamente controlado el tipo de cambio desde que se deja más o menos libre nunca ha estado completamente libre pero desde que se deja más o menos libre en 2010 está en su punto más bajo más alto quiere decir con más depreciado ¿y qué está haciendo el Banco Central chino? pues si está soltando si está soltando dólares es decir si está intentando aplacar un poco el mercado y si está intentando al menos un poco no es una barbaridad y desde luego estaba perdiendo muchas más reservas en 2014 pero el movimiento es relativamente similar al del 2014 una pues una desconfianza de la moneda china en general de la economía china creo y una salida esto es verdad que también está pasando a nivel mundial probablemente es la moneda china pasando en todas pero pues se ve bastante fuerte en China y China sí está el Banco Central chino sí está al menos parcialmente empezando a defender su moneda y sacando dólares de sus reservas y curiosamente introduciendo préstamos al sector bancario no una barbaridad pero desde luego esto sí está pasando desde hace ya algunos años a la misma velocidad que decrecen las reservas chinas incrementan los préstamos al sector bancario o la ayuda a su propio sector bancario entonces bueno esto creo que es la pues aunque he ido quizá demasiado rápido y tocar dos temas relativamente profundos en muy poco tiempo pero creo que es más o menos lo último que está pasando al menos desde la última vez que hablamos aquí en tu canal con lo bueno también hemos tenido datos de PIB que si bien no han sido catastróficos tampoco han sido para porque bueno parece que transmiten la idea habrá que confirmarlo con los datos del cuarto trimestre pero parece que transmiten la idea de un crecimiento chino pues bastante gripado en general crecimiento aún así no recesión ni mucho menos pero claro que un país con el grado de desarrollo medio que tiene China deje de crecer a tasas rápidas y casi se acerque a tasas desarrolladas pues no deja de ser un y también hay que echar un vistazo que eso si no me ha dado tiempo hacerlo a cómo ha crecido en el último trimestre por ejemplo te pongo el ejemplo la comparación con Estados Unidos Estados Unidos ha crecido mucho y básicamente todo el crecimiento bueno mucho más o menos a la misma tasa similar a China ahora mismo no lo tengo el dato enfrente pero dos y pico por ciento el dos y pico básicamente se explica solamente por crecimiento de exportaciones y caída de importaciones y ya está en ingreso real privado dentro de Estados Unidos no está mal crecer así quiero decir producir no no bueno y y son partidas más volátiles sí eso sí eso está claro que es tremendamente volátil Luis mira la verdad es que me va muy bien que que Daniel haya centrado un poco el tema inmobiliario porque liga ya veréis que la dimensión económica liga un poco con lo que me preguntabas tú Juan sobre el rumbo un poco que podemos esperar después de este congreso del partido recordar que luego vendrá la asamblea popular en marzo donde se escogerá un nuevo gobierno añadir de lo que ha dicho Dani hay dos temas ahora que afectan a la coyuntura china y que frenan el crecimiento uno no se ha dicho pero es el tema de los confinamientos la política de COVID-0 que se arrastra para que la gente también lo entienda se arrastra de una vacunación que no ha sido efectiva no ha sido efectiva lo cual obliga hoy a confinar a la población porque seguramente están mucho más expuestas que nosotros a las nuevas variantes esto es un poco al final realmente lo de coger el bicho que se hizo bromas y inmunizarnos todos era parte de la solución al COVID-0 porque si no te fragilizas y es un poco lo que está pasando y los temores que tiene el Partido Comunista con respecto a estas políticas que no creo que se vayan a corto a aflojar al menos hasta que se nombre un nuevo gobierno en marzo con lo cual todavía creo que podemos tener unos meses complicados con respecto a este tema y luego está el tema de la burbuja inmobiliaria que solo haría dos matices o apreciaciones sí que es verdad que el asset class más grande del mundo se estima en unos 50-60 trillions el real asset chino y el gran problema es que con el tema inmobiliario China todavía tiene un problema de vivienda muy importante pero ¿qué problema hay o qué problemas tiene el sector? Dos el primero es que opera sin cálculo económico muy intervenido por los poderes locales que lo utilizan como fuente de financiación y de corrupción con lo cual el problema que decía Dani ahora las cifras agregadas para los que nos escuchen es un problema de vivienda concentrado en lo que se llama las ciudades de tercer nivel las tier 3 es decir en Pekín en Shanghai sigue habiendo una demanda de vivienda muy fuerte que se suma y se ha acrecentado con la pérdida de población que es que estas ciudades como han estado operando en un urbanismo planificado luego la gente no quiere ir a vivir por eso son estas imágenes que a veces se hacen virales de que en algunos casos era más barato destrozar todo lo que había construido y ¿sabes? hacer un no solo de valantes sino físico y eso es un poco lo que está limitando y afectando a la economía en el corto plazo ¿qué podemos qué está pasando en el largo plazo vista larga y con respecto a la política y que liga con este tema porque a ver lo más importante o lo más destacado del Congreso del Partido Comunista repito del partido hay tres grandes ramas solo que se sobreponen las estructuras pero está el partido el gobierno el estado y luego el ejército ¿vale? yo diría que el mensaje principal es que Xi Jinping ha afianzado su poder ¿vale? es una carrera por acumular poder en China que empieza en 2012 recordar que Xi Jinping tiene un perfil que en China se les conoce como los príncipes rojos su padre participó en la primera generación de líderes que digamos hizo la revolución en el 49 recordar que después de que los chinos expulsan a los japoneses en la guerra sino japonés hay una guerra civil muy cruenta entre nacionalistas y comunistas que se acaba imponiendo Mao pues bien el padre de Xi Jinping uno de las personas que fue creo que creo recordar que él estuvo muy vinculado con el ministerio de la propaganda y de hecho él fue purgado muy severamente durante la la revolución cultural acusado de titubear ¿vale? titubear ¿por qué hago esta previa? porque al final la historia de China tiene dos recientes de China tiene dos grandes periodos uno de marxismo leninismo que son casi tres décadas de Mao ¿vale? que básicamente lleva al país al borde del colapso en 1976 cuando muere en el 78 se da un giro copernicano curiosamente distinto a un país que también está hoy de moda que es Irán que dio el giro al revés cuando llegan los ayatolás en la revolución verde entonces Deng Xiaoping ¿qué hace? ¿o cuál ha sido la gran marca? él la gran habilidad de Deng Xiaoping es que sabe muy bien leer el momento y dice oye me da igual si comunistas o no lo que sí que sé y que me puedo poner de acuerdo es que aquí ha habido un exceso de ideología y lo que hace es oye yo pragmático entonces hace un pragmatismo que incluye una descentralización muy fuerte a nivel económico que de esa descentralización económica vienen los problemas de corrupción que hoy estamos teniendo en los gobiernos locales donde evidentemente si tu padre entre comillas es el gobernador de mi invento la provincia de Fujian pues a ti no te va a ir mal ¿vale? y eso si pasa en estados democráticos ¿cómo no va a pasar en una dictadura comunista? pero es verdad que China tiene un periodo muy largo en donde Deng Xiaoping acumula mucho poder lo utiliza para si bien no hay reformas en lo político en lo económico es una historia que mal que bien todos hemos ido siguiendo en nuestra incluso en nuestra vida diaria y en nuestra rutina diaria porque un montón de multinacionales chinas han ido apareciendo y se han ido comiendo un montón de mercados y ha sido un elemento incluso diría eufuncional para el funcionamiento de la globalización China ha exportado deflación y ha incluso ha tenido un papel no te diré de pro-mercado pero sí pro-estabilidad China se comportó muy bien después de los atentados del 11-S tuvo un papel de responsabilidad cuando empezó la crisis con Siria cuando todavía estaba Hu Jintao en el poder y ahora ¿qué pasa? o ¿cuál es la gran incógnita con Xi Jinping? uno Xi Jinping se está saltando las normas internas del propio partido porque ya se debería de haber ido a casa por edad hayan la duda esta de los mandatos pero a partir de los creo que 67 años tú te tienes que jubilar ha hecho la purga de Hu Jintao es verdad que es un gesto es el que es la escena igual quien no lo haya visto pero básicamente en el Congreso del Partido Comunista no está permitido las cámaras ni siquiera las chinas entonces son sesiones a puerta cerrada pero durante ciertos momentos se permite la entrada de cámaras entonces cuando las cámaras estaban filmando Xi Jinping que además llamaba mucho la atención porque todos estos líderes tienen más de 65 años con lo cual tienen el pelo cano pero todos van perfectamente teñidos menos Hu Jintao al que luego con un gesto muy visible se le apartó de la escena yo no me atrevo a especular qué pasó allí porque nadie yo creo que estamos en disposición de saber porque la política china es un black box pero sí que es verdad que oye se tomó como un gesto propio una imagen propia de la guerra fría y de una purga en un partido leninista comilfo que diríamos y en parte qué se le está o qué se le acusa a Hu Jintao y a todos estos líderes o cuál ha sido el pretexto de Xi Jinping para arrancar poder que han sido corruptos en lo económico y que todas sus familias pues se han aprovechado de un sistema que hoy hace que el chino de a pie no tenga una casa al precio que toca porque si tú vas a China Xi Jinping se la asocia como un defensor de la clase media por ejemplo cuando Evergrande en noviembre del año pasado estábamos con la de Financial Times ¿os acordáis? decía aquello de momento Liman en Occidente el banquero central cuando un developer too big to fail tiene problemas le faltan minutos para salir oye whatever it takes y en cambio Xi Jinping estuvo jugando con los tiempos de que oye repagaba Evergrande los bonos a los a los deudores que él consideraba lo demás oye impagado los directivos ya no se sabe dónde están los directivos de todos estos developers todos están missing in combat entonces y voy concluyendo entonces ¿qué pasa? tenemos vuelta de la ideología yo creo vuelta de la ideología vuelta de una figura de tipo imperial ¿vale? no una una cosa colegiala pensar que el Partido Comunista proyecta una unidad hacia afuera pero internamente es como cualquier otro partido político con clanes está lo que se llama el Clan de Shanghái que es un poco el más pro market de ahí viene Zhu Rongji Jiang Zemin que son por ejemplo los que abren los mercados de valores los que son pro mercado pro por ejemplo como decía Dani liberalizar la moneda para así tener más en el fondo más cálculo económico y son los que no tienen miedo a que el mercado oye juegue su papel y afianzando y asignando recursos y luego está el Clan de Beijing que típicamente era más conservador que para un chino conservador quiere decir más comunista más maoísta entonces Xi Jinping se ha cargado todo esto se ha cargado todo esto y se ha quedado él como figura dominante con una visión muy de largo plazo ya sabéis que los chinos tienen esta visión de que en el 2049 quieren lograr ser una sociedad armoniosa preminente en lo económico preminente en lo cultural pero es verdad que en el medio plazo estos próximos 10 años estamos viendo una China en política exterior mucho más nacionalista mucho más asertiva no como antes sabemos hoy el punto más caliente la CIA o todos los analistas que hablan de estos temas no sé en el libro este yo lo 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 el The New Map Daniel Jerguin que os lo recomiendo que es un gran analista te dice que el punto más caliente no es Ucrania ni Siria ni demás es el mar de la China meridional porque ahí confluyen los intereses de Estados Unidos y China se tocan literalmente se tocan ahí está la isla de Taiwán pero también es la zona esta de Camboya Filipinas Singapur todo ese punto caliente ¿cómo se va a resolver? ahí hay dos visiones hay quien dice que aunque veamos un Xi Jinping con más ideología y que está acumulando más poder es decir hay fuerzas centrípetas que se están llevando porque oye mirar como las regiones son corruptas yo gobierno de Beijing tengo que controlar porque esto tal cual y dice que esto yo soy de los que lo sospecha tiene un coste económico muy grande porque esta digamos falta de dejar hacer también lo estamos notando en el sector corporativo vemos la defenestración de Jack Ma que por cierto es muy curioso porque el que suena para sustituto de Li Keqiang que era un tipo muy aseado muy pro market y que de hecho compensaba un poco a Xi Jinping es una persona muy próxima a Jack Ma es verdad que también estas cosas uno cambia de equipo muy fácilmente pero bueno es verdad que esto puede tener un coste ¿por qué? porque China y esto es para mí el límite que tiene la civilización china para competir a nivel económico que es que son buenos copiando es verdad que están innovando mucho en tecnologías pero fijaros en qué tecnología es muy fuerte China en inteligencia artificial ¿por qué? porque sirve para controlar a la gente de hecho ahora los Estados Unidos sabéis que con Trump esto es políticamente incorrecto decirlo quizás y demás pero con China Trump lo hizo muy bien y la prueba de que lo hizo bien es que Biden no ha cambiado nada de lo que hizo Trump porque básicamente Trump entiende que es una relación muy asimétrica por ejemplo oye ¿qué sentido tiene que yo te deje competir a ti TikTok en Estados Unidos y tú no me dejes competir Facebook o Instagram en China? entonces esto es un ejemplo muy tonto pero esto se está dando en muchísimas cosas por ejemplo Biden ha incrementado una serie de leyes que ya tuvo Trump que ya impuso Trump es decir oye el capital americano y la tecnología top americana no sirva para alimentar luego la bestia de la inteligencia artificial para controlar y hacer más duro no solo el sistema comunista chino sino que también se está exportando a Camboya a Zimbabue y a otros países y ese es un tema pero no innova China es una gran potencia de copiar pero en otros ámbitos no innova y probablemente la gran fuerza que tiene Estados Unidos con respecto a China todavía es su capacidad para atraer talento de todo el mundo ponerlo a trabajar en un sistema de creatividad de rule of law de propiedad donde se garantizan el beneficio futuro que tú puedes sacar de esa innovación y esa es una dinámica que si Estados Unidos no pierde yo tampoco soy de los que crea que vayamos a tener un siglo chino yo creo que hay que entender a esta nueva potencia y cómo juega sus intereses hay que entender este nuevo tiempo que se abre ahora para China para mí incierto porque yo creo que con esto y voy concluyendo pero para mí otro mensaje importante a entender de este congreso es que China se hace una potencia más imprevisible más imprevisible lo cual yo creo que esto no es bueno se ha notado también en la divisa lo decía antes Dani no únicamente por temas económicos yo creo que China proyecta hoy menos confianza que la que proyectaba hace cinco años y bueno iremos viendo de si porque claro la otra cara de la moneda es que hay mucha gente que está diciendo que si Jinping por mucha ideología que quiera no puede permitirse el no ser pragmático en ciertas cosas porque entre otras cosas básicamente tiene que generar entre 12 y 13 millones de puestos de trabajo cada año para dar salida a las nuevas digamos a la nueva clase activa que se va que se va que se incorpora al mercado laboral chino que no es poco es acabar con el paro en España tres veces cada año entonces hay mucha gente que dice oye es verdad que estamos teniendo estamos corrigiendo igual unos excesos digamos de excesivamente pro mercado los chinos por ejemplo usan una retórica muy inteligente que dicen que el mercado tiene varias interpretaciones y que ellos son economía de mercado pero interpretada por los chinos que lo que no comparten es la interpretación americana como si el mercado fuera una partitura de Beethoven no es lo mismo la interpretación de que se actúe que se actúe o de Karajan pero bueno en fin aquí cada uno pero sí que es verdad que se abre un periodo de mayor incertidumbre con respecto a lo que podemos esperar de China yo la verdad es que creo que no son buenas noticias sinceramente pero esto es conjetura mía personal yo creo que no creo que no son buenas noticias la acumulación de poder creo que no son buenas noticias de que Xi Jinping haya dado un paso atrás y haya dejado que otra generación de chinos se enfrenten a los problemas que tienen hoy pero bueno veremos porque también oye no olvidemos que estamos estos símbolos de purga típicamente también son símbolos de debilidad uno cuando cuando tú tienes el convencimiento de una cosa cuando tú tienes la razón y la sabes comunicar y expresar y seducir no necesitas purgar a nadie no necesitas usar el terror o la purga como mecanismo de control de un partido entonces mi lectura también va tiene estos elementos de decir oye una China un poco más insegura también es una China que igual en un momento dado también podría ser más beligerante pero bueno eso ya es una conjetura de tercer orden vámonos a mover a ver estos a ver qué nos depara en marzo la elección de este primer ministro que la verdad también tiene un perfil técnico curiosamente este este nuevo primer ministro que se llamará Li Qiang ¿vale? muy parecido al que teníamos antes pero en medio de con K con Q curiosamente no ha estudiado ni en la universidad de Pekín ni en la universidad de Tsinghua que son dos focos tradicionales de poder para los cuadros del Partido Comunista sino que ha estudiado curiosamente la Politécnica de Hong Kong y ya os digo era una persona que en 2014 en unas declaraciones que se hizo de Call Financial Times decía que China necesitaba más Jack Ma necesitaba más personas como Jack Ma lo cual revela mucho del esquema de pensamiento y esta es la persona que ha escogido Xi Jinping para que seguramente sea su mano derecha con lo cual un poco ambivalencia cuesta mucho como habéis dicho vosotros seguir un poco el rumbo de la política china pero sí que es verdad que China pues oye tiene otra manera de hacer las cosas es este capitalismo de Estado que a mí personalmente no me gusta y que creo que tiene un coste de oportunidad muy alto a nivel de producción y de bienestar y de proveer a la gente con posibilidades pero bueno y veremos un poco estos próximos meses cómo se despejan estas incertidumbres para bien y para mal porque por ejemplo también el Congreso dejó muchas puertas abiertas en el sentido económico positivas ¿no? se hablaron de bajar la presión fiscal se habló de bajar la regulación de las empresas tecnológicas o sea también salieron una serie de temas en la retórica muy positivas ¿no? pero los mensajes fueron de control más ideología y un giro digamos de vuelta ¿no? de no pasarse de frenada con lo que con lo que ha de ser el rol del mercado en la China del futuro ¿no? o para conseguir sus objetivos Bueno has tocado varios temas polémicos es decir y además se ha reflejado en el chat uno de ellos es tu punto de vista de que Trump lo hizo bien con China pero bueno eso también es discutible en el sentido de tú mismo decías que una China más encerrada una China más aislada es una China más beligerante ¿no? entonces bueno me matiza a mí mismo a ver yo creo mira para empezar os digo una cosa ¿sabéis cuál es el peor error de Trump para así ser imparcial y demás que antes no lo he dicho? el gran error de Trump para mí con mucha diferencia fue presionar a Powell cuando Powell en 2016 empieza a subir tipos de interés que ya llevaba razón ya lo que tenía que hacer que Yellen no se atrevió y Powell lo primero que hace es en sus primeras reuniones fija el tono y empieza a subir tipos y ¿quién le presiona para que quien infiere o interfiera en esa independencia del instituto emisor? fue Trump que encima fue una que nadie dijo nada ¿no? con respecto a China lo que quiero decir es que Trump sí que entendió que los Estados Unidos y el enfoque que llevaba Bush y Obama uno republicano uno demócrata pero que los dos tuvieron tanto una política doméstica como exterior muy flojita muy flojita no supieron entender la relación asimétrica que había con China y no supieron negociar con los chinos ¿qué ventaja tuvo Trump? que seguramente fue una ventaja no buscada y que los chinos les desconcertó muchísimo y que de hecho también los europeos nos beneficiamos ¿sabéis qué era? que Trump era imprevisible y como era imprevisible durante cuatro años los chinos estuvieron con el pie cambiado y no sabían por dónde les iba a salir este hombre pero bromas aparte y entendiendo de que Trump en muchísimas cosas fue un desastre yo creo que con China sinceramente algunas cosas estuvo muy acertado y ya os digo la prueba está en que si os fijáis en la campaña electoral tanto en las primarias en las primarias demócratas como luego en los debates entre Hillary hay no Hillary Biden y Trump sí no sé ni se mencionó el tema China nadie la feó pero puede ser que el establishment estadounidense esté equivocado también es decir que Biden haga seguidismo de Trump puede ser a favor de Trump o un punto en contra también os digo una cosa Estados Unidos que sí que es un estado y sí que se cree que es un estado es verdad que hay una polarización muy preocupante en el seno de la sociedad americana muy preocupante y que es triste porque socialmente pues igual que ha pasado aquí en Europa nos hemos dividido por cuestiones que antes no nos dividíamos pero en cambio en política exterior sí que se mantienen ciertos consensos incluso Trump mantuvo ciertos ciertos consensos y el otro tema polémico que ha sacado y tampoco quiero dejar de mencionarlo es la afirmación esta que creo que merece matización de que China no innova mucha gente ha saltado en en el chat aparte también has dicho que solo innova en la inteligencia artificial que sirve para controlar a la gente y claro hay algunos que dicen no pero sirve para más cosas yo creo que el matiz y corrígeme si me equivoco es un estado de planificación central en este caso hablaríamos más de planificación indicativa porque no hay una rígida planificación absoluta de la economía si tiene cierta capacidad para innovar aunque bastante menos que una economía libre el tema es que focaliza la innovación en aquellos temas que a ese estado políticamente le interesa innovar por ejemplo la URSS también innovó en industria militar también innovó en industria aeroespacial ¿por qué? porque le interesaba ese campo concreto ahora la innovación no es únicamente el desarrollo de la última tecnología más puntera que pueda haber esa es una faceta de la innovación pero la innovación también es pues a lo mejor la camisa que llevo hacerla un poquito más barata o que el enganche sea mejor y ese tipo de innovación a lo micro que es lo que termina mejorando la calidad de vida de la gente en su día a día es la que las economías de planificación central dura o débil descuidan absolutamente porque no destinan recursos a ello y no hay incentivos descentralizados a que nadie persiga esas innovaciones porque no se le recompensa por ellos entonces lo que entiendo que estabas diciendo es China es mala innovando en el sentido de mejorar descentralizadamente la calidad el coste de todos aquellos productos que quedan fuera de la órbita del interés del Estado pero luego claro si el Estado destina concentrar por ordeno y mando una cantidad enorme de recursos a la innovación en determinados campos concretos determinadas industrias estratégicas concretas ahí claro que si puede ser puntera no no totalmente yo lo que me refería es exacto como decías tú también a cosas nuevas China por la ley de los grandes números tú ya tienes casi 700 650 millones de chinos de clase media y en cambio el metaverso te lo vuelven a inventar los americanos o de next thing o lo que sea que vaya a salir o el iPad o lo siguiente que venga entonces yo lo que me refería es que tú para innovar necesitas competencia de poderes necesitas libertad de actuación de movimiento además es que esto ya lo vimos en el pasado o sea cuando yo por ejemplo ahora me estoy repasando un libro que está muy bien que es Islas de Plata o así que es un poco el siglo XVI en el Indo-Pacífico que sabéis que los primeros que navegamos por ahí fueron los españoles en parte en parte por qué Colón digamos se financia con capitales europeos porque Colón que era un venture capital cuando se va a un rey europeo que no le financia su ruta innovadora por el oeste para ir a las a las indias puede ir a la reina de Castilla o al rey de Aragón etcétera etcétera en cambio los chinos que tenían una ventaja técnica en aquel momento muy avanzada con el almirante Zeng Té que había estado por todo lo que hoy es el cuerno de África que había navegado por el monzón y demás con barcos que eran 7, 8, 10 veces mayores que las carabelas de Colón bueno cuando al emperador le da con sus mandarines de que oye esto no nos interesa porque en el fondo nosotros lo que queremos son haciendas tributarias que nos rendan pleitesía no nos interesa que la gente comercie por ahí al margen de lo que nosotros podemos tributar o no pues se cierra el grifo a ese tipo de viajes y se acaba la innovación náutica cuando por ejemplo el propio compás venía de China era un poco a esto lo que me refería más conceptual que evidentemente que hay un montón donde haya un chino operando con un régimen de precios y de libertad evidentemente que se está innovando pero sí que es verdad y esto por ejemplo era una cosa que la última vez que nos vimos y es un gran conocedor de China también que a veces hemos hablado de estos temas y lo tiene muy claro que es Naya Alferguson en Naya Alferguson justamente el punto que dice es que si Occidente reforzara sus principios y fuera consciente de su fortaleza precisamente por la libertad política por la propiedad y demás oye si es que no nos alcanzaría nunca sobre todo a nivel de bienestar digo de decir oye que los costes de este intervencionismo político sabemos que son muy altos aunque es verdad que China es un modelo híbrido yo a veces pongo el ejemplo de un avión ¿vale? China es un avión de dos motores el sector público y el sector privado el sector privado exportador es tremendamente eficiente más capitalista que nosotros y si hay algún financiero escuchándonos generador de free cash flow a mansalva ¿qué pasa? ese free cash flow muchas veces se está utilizando para financiar el motor del sector público que es profundamente ineficiente y que en los últimos años hemos visto como era un motor que se hacía más grande más importante para el conjunto del desarrollo del país y que encima tiene incidencia muy importante en sectores estratégicos como la tecnología o el real estate y que es fuente fuente de problemas ¿cuál es el equilibrio aquí? si tú quieres que el avión siga volando y que se siga subiendo para arriba lo que no puedes hacer es gripar el motor que te da free cash flow y entender que ese free cash flow es limitado por ejemplo con lo que decía Dani cuando nos explicaba las crisis inmobiliarias chinas China lleva o sea incontables las veces que se ha tenido que digerir burbujas inmobiliarias ¿por qué? porque como es un sector que opera sin precios de mercado y encima muy sujeto a la corrupción política local cada 5 o 6 años hemos tenido a veces crisis más evidentes y que se han hecho en prensa pero yo recuerdo crisis inmobiliaria en China cuando yo estaba estudiando en China en 2015 ¿qué hacía el gobierno? iban jugando con el free cash flow que tenía del sector exportador y la liquidez te tapa la insolvencia pero eso tiene un límite porque a medida de que las crisis de inmobiliarias te pueden hacer más grandes ahí por ejemplo Xi Jinping yo creo que ha jugado muy bien la resolución de esta crisis que igual Hu Jintao no había gestionado estas crisis también ¿por qué? porque se ha cargado a los directivos ha sido muy duro lo ha llevado ha hecho os daré un dato el partido comunista tiene creo que son 90 millones de miembros en los últimos 10 años Xi Jinping se calcula que ha abierto expediente contra casos de corrupción contra 4 millones de personas incluidos mil altos cargos altos cargos del partido comunista incluido ahora Hu Jintao y su familia que veremos ya os digo es una conjetura pero veremos un poco que acaba esto simplemente pues se le retira ¿no? pero era un poco esto ¿no? de que tampoco confundamos y que es verdad que es un sistema con sus límites muy bien gloriosos para nosotros que no los tenemos entonces ya podríamos seguir mucho rato hablando sobre sobre China y sobre lo que no es China pero bueno ya llevamos casi hora y media de tertulia o sea que hay que ir me da tiempo de citar un libro sobre ese tema concreto no porque sobre el tema de la inteligencia artificial y ahora bueno estoy leyendo el de China After Mao de Frank Dickoter que también lo recomiendo pero hay uno editado por Deusto que está en castellano que es yo creo que se debió traducir como superpoderes de superpotencias de la inteligencia artificial de de Kuai Fuli que explica muy bien este tema y de hecho Kuai Fuli también reconoce que en ámbitos que no son exactamente de la inteligencia artificial por ejemplo los semiconductores de última generación ahora justamente Estados Unidos está jugando con esto porque China sabe producir semiconductores digamos normales los avanzados depende de Taiwán Semiconductors y ahora Estados Unidos está diciendo que quiere limitar las importaciones o las ventas a China de este tipo de semiconductores por las chip wars hay ahí un libro de Chris Miller que también os lo recomiendo yo lo llevo a la mitad que es chip wars y que está muy bien y que te te sitúa cómo está quedando la geopolítica de la tecnología que igual merecería otro podcast muy bien pues recojo el guante y a ver si algún día lo tratamos muchas gracias Luis muchas gracias Dani gracias a ti Juan por acompañarnos un placer como siempre y bueno pues seguiremos en contacto os volveré a traer a los dos en algún momento futuro en el caso de Dani además quiero recordar como siempre hago pues que tiene su canal de YouTube y que si lo queréis seguir pues lo podéis buscar fácilmente muchas gracias y nos vemos próximamente ha sido un placer hasta luego y nada a todos vosotros pues muchas gracias por acompañarnos hasta bueno vienen entradas ciertas horas de la noche en las que a lo mejor ya no deberíamos estar emitiendo pero en cualquier caso gracias por por estar ahí recordad que esta es una tertulia mensual que está patrocinada por el broker británico IG y por tanto si os ha gustado la tertulia que entiendo que sí a muchos muchos de vosotros la estáis bueno celebrando pues también como muestra agradecimiento al patrocinador al apadrinador de esta tertulia dadle un pinchazo al link que tenéis en la caja de descripción de este debate y echadle un vistazo a IG por si os encaja en vuestras transacciones financieras muchas gracias a todos y nos vemos por si